En el año 2020, incluso pasado los años 70, no existía un movimiento fuerte de la promoción de la cultura en Santander. Fue a partir de mayo de 1982 que se construyó el Auditorio Luisa Calvo, construido con todas las especificaciones acústicas y funcionales. Pero es lo más importante del oriente colombiano y realmente el festival con más fuerza en este género, en el país. Ahora hay festivales de piano, hay festivales internacionales por la idea, ¿no? Se propuso la idea porque en Colombia hablar de oyentes de piano como que no funciona. Luego, en 1984, se realizó el primer festival de piano, pero hasta el 2003 nace el Festival Infantil para intérpretes entre 7 y 15 años y que en esta ocasión llega a su decimotercera edición. La música clásica perdura porque está muy bien hecha. Entonces, como parte de la formación de los niños, debe trabajarse con ellos la música bien estructurada, bien temperada, como decía Bach. Entonces, es importante, aunque se pone de otro tipo de música también. Por supuesto, las academias trabajan música colombiana y trabajan jazz incluso y músicas contemporáneas. Y me parece interesante porque aquí puedo aprender muchas cosas que, además de poder saber piano y tocar esta música tan bonita que toco junto a mis compañeros, también aprendo cosas que me podrían servir para la vida diaria. Pues es importante porque nos permite expresarnos y tener algo con que interactuar y con el piano. Entonces, es muy bonito. El Festival Internacional de Piano es una luz que cada año hace brillar a la ciudad y al departamento en el ámbito de la cultura nacional y lo proyecta internacionalmente.